Hey, una especial dedicación, pa' mi compa Víctor Galván, mejor conocido como El Pelón, la versión de unos perros, 2022, este es el pinche Cahuerco, acá y acá. Humildemente aquí navego al vergazo, por todo el cuarto me mirarán zumbando, con mi racita que me anda acompañando, yo soy el Víctor Perros y ya ladrando. Humildemente aquí navego al vergazo, por todo el cuarto me mirarán zumbando, con mi racita que me anda acompañando, yo soy el Víctor Perros y ya ladrando. Por el cuarto Isabel, seguido lo han de mirar, por la isla navegando también lo van a guachar, lo acompañan sus carnales, es el Chito y el Galván, el primo Teodoro, milas y este no puede faltar, a veces pa' jalar y a veces pa' dar el rol. Las zumban alocados, pasaditos del Cianón, puro vato bien felón, que está puesto pa' la acción, aquí se cala derecho pero se hace un billetón. Traigo mi recalo, los ando levantando, también en la playita, estas caras voy sacando, es lo que caiga pero andamos generando, pa' los que a mí me envidian me les seguirán cromando. Del rancho no me olvido, del que me miro crecer, en mi ranchito mo' lo vieran como la zumba, el desmadroso desde morro, pues al chile así me quede, y ahora contando billetes en el bayú cuando al cien calando. A mí no me andré contando, ya pasé de todo, sé muy bien dónde ando, la escuela de calle la traigo rifando, pa' que la engrasen putos yo no ando jugando. Por mis chavalos yo me fleto, son mi mayor tesoro, ellos son mis amuletos, me la rifo al mil por ciento, que no les falte nada yo cargo en mis pensamientos. En varias trocas lo van a ver montado, el vato es bien cremoso pero al chile en un calzado, les entiende la mano al más necesitado, también pase por eso, sé lo que estará empinado. Al chile batallado pero nunca me rajé, no presumo de feria pero sé para comer, la vida me trató mal pero ahora me trata bien, y aquí andamos generando puros billetes de cien. Y no me bajo del barco, yo soy el que trae el mando, ya se la sabe que es tranza que aquí seguimos sumando, nunca la andamos restando, la feria voy taloneando, si me busca me encuentra y yo no me ando tapiñando. Yo soy el Víctor Galván, también me apodan pelón, desmalo soy cagalero, Simón ese meroso, y cuando salgo pa' la calle me visto bien cherrizón, por todo el puerto la zumbo pa' que envidio el panochón. Y no me bajo del barco, el Víctor el pelón, la versión uno perro. Humildemente aquí navego al vergazo, por todo el puerto me mirarán zumbando, con mi racita que me anda acompañando, yo soy el Víctor perro, siguen ladrando. Hey, pues ahí quedo, especial dedicación pa' compa Víctor Galván, mejor conocido como el pelón, la versión uno perro. Mandando saludos especiales para su jefito Roberto, su sobrino el negrito del rancho del molo. Hey Junior, ya tú sabes, de parte del compa Víctor y del pinche Cahuerto. Y no me bajo del barco, yo soy el que trae el mando.